Sega al Club de la Comedia, el señor Emilio Asís. No pensarán que voy a bailar. Son 100 pesos más, pero yo bailo, ¿eh? Mesa con la ropa, todo, 100 pesos más. Bueno, ah, se ríe, pero ahora por ahí mismo. Bueno, algunos te van diciendo, y este que siempre sale con vestuario, los que me conocen, y ahí con vestuario, con personaje, pues yo soy así, y hablo de política, no, esta vez no. Me cansé, me cansé de ponerme la peluca, los zapatos, paquillarme, todo, y le dije, bueno, yo no quiero hacer más nada. Entonces él me dice, bueno, algo le hay que hacer, algo, tal, tal. Y me empujó, por ejemplo, y me dice, no, me estoy entiendo ahí, así, y me empujó y me dice, bueno, hace lo que quieras, algo le hay que hacer. Y lo que ellos decían para hablar del cambio, vieron el cambio, pero no lo político, no, Macri, no, porque tiene, que se da, o todos los pobres que hay ahora, pero se cubrieron ahora, sí. Pero no de ese cambio, digo, el cambio de nosotros, todo lo que hemos cambiado la humanidad. Vieron que ha cambiado la humanidad en tanto tiempo, ahora cambiamos por la internet, la organización, todo, y en ese cambio también cambiaron los gays. Vieron, ¿no? Sí. O se están riendo, se están acordando del gay, que hay en la cuadra, hay, en la cuadra, hay, alguno hay, a ver, sí, en el barrio hay un gay, un gordo siempre hay. ¿No? Sí, viste. Y bueno, y bueno, eso es el cambio. Y ustedes dirán, ¿y este por qué sabe? Porque a mí el tema me sale por los poros, yo lo tengo, lo manejo. Porque me lo hago a pensar, yo soy gay. ¿Verdad? Uy, qué silencio que hicieron. Ahora lo van diciendo. La otra me habló del complejo de las tetas, este me dice que es gay, traemos un psicólogo, hacemos un terapia de grupo acá, agarramos, una separada que hable, otro así, y listo, viste. Y hacemos la terapia, pero no. No, es verdad, sí, soy gay, y sé los cambios que pasó, todas las cosas. Por ejemplo, el nombre. Pero el nombre, nos pusieron gay, encima, extranjero, gay, que quiere decir alegría. ¿Cómo si fuera que nosotros damos todo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Te digo que sí, hay, pero no hay tanto, y más si tienes que trabajar, estamos todo el tiempo ahí, boludeas, pero es verdad, pero nos cambiaron. Porque en mi época, en mi época cuando... hace mucho, claro, era otra manera, lo decían. ¿Cómo le decían? A ver, díren, díren, ustedes deben saber, ¿cómo le decían ustedes? Ve ahí, ahí viene el del barbe. ¡Díganme! ¡Puto! ¡Cómo lo que era vos! ¡Pojo era el que salía y decía! ¡Puto! Ahí no tiene que decir otra cosa, ¿verdad? Dale, dale, dale. Acá, va, 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 ya. ¡Troba los besos! ¡Para cazables! ¡Para el color! Dale, si nadie no está acá, ni nadie no está. Dale, eso, viste. Fíjense, eso. Pero yo cuando salí de la vereda, se lo que me hacían afrancesado, mi esposo. Y yo caminaba ese afrancesado. ¿Qué afrancesa? ¿Tantos putos? ¿Quién decía? ¿Qué afrancesa? Pero así, viste, todo eso cambió y cambió hasta reconocerlo a los putos, viste. Hasta reconocerlo, porque antes no se lo reconocía. Ahora sí, viste, chiquititos, son putitos, viste. Claro, encima los muñecos, viste, los padres, los padres modernos, para que no moleste el mendejo, que encargan esa muñeca, esa muñeca unicel, viste. Y yo, que es musculoso, hermoso, con los pelos y todo. Y les caja, viste, y yo, bueno, ¿qué es la barra? Ya no está bien tomada la barra, la mierda. Y me decía chiquitito, pero en mi época no. En mi época no, cuando más o menos, yo era chiquito y mi viejo más o menos, ya dice que los padres de San Juan, San Juan, si voy a la vendar, de un lado, ¿qué para otro? Sí. Entonces, ¿qué hacía mi viejo? Pelota. Te encajaba, pelota, 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 ¿qué te hace más o no, pelota? Pelota, pelota. Entonces, yo tenía una habitación llena de pelota, pelota, navidad, año nuevo, pasca, todo, pelota, 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 y me compraba todo el equipito de fútbol, media, todo, me compraba los zapatos, todas las pastillas, todas las, y la remera del club, y ataba así. Y cuando yo quería salir a jugar, me sentaba con el uniforme, ponía todo el equipito, y la pelota, ¡oh! Era fútbol, el único que tenía pelota, agarraba la pelota y salía y dice, chau, chau, papá, y salía yo y dice, pues la vela ya salía. Te juro, agarraba la pelota, iba así, me iba a la canchita, sacó la media canchita también, agarraba la pelota, la canchita, y agarraba así, a mis compañeros, fue el muchacho, y la liaba a la mierda, y me iba a la mierda, me iba a ir, a un costado que estaba toda mi vecindita, mi amiga, y jugaba para ir, al papá, al mamá, a las muñecas, sí, al doctor, y traía a mi compañerita, traía la muñeca, y esa muñeca de mi época, ¿se acuerdan? Esa muñeca dura, así, te la pebeo, una cosa increíble, una cosa así, ¿se acuerdan? Que los ojitos hacían, así o no, y alguna vez, la pendeja le encajaba, así los dedos de loco, y quedaba bien así, y el pelo mofosado, ¿viste así? Y ese yo jugaba, y la vestía, así, ay, yo jugaba, pero el tiempo para jugar, era el tiempo que jugaban, hijo de puta, la pelota, a veces se peleaban, y a los cinco minutos, se peleaban y se leían a la mierda, me decían, me tiraban la pelota, tenían que, tenían que volver a mi casa, se temía el fútbol, mi chico, me decían, entonces me tenían que agarrar la pelota, y me tenían que ir, a mi casa, pero no me podía ir así, todo limpito, que hacía así, que hacía el puto, agarraba la pelota, la ponía en la sangre, y se metía la pelota, se bajaba las medias, así, raspaba contra el pasto, me revolcaba, me despeinaba un poco, y me iba caminando, llegaba a mi casa, y entraba así, escupía el tiquitito, y ya escupía, agarraba la pelota, y mi hijo me decía, hijo, tres, hijo de tigre, y sapía que yo quiero ser leona, y entraba, y así, y así, éramos nosotros, no, no, no se reconocía, vos podías reconocerlo, más o menos, los putos, cuando iba al doctor, oh, ahí los reconocía, viste, porque vos entraba, ahí en las salas enteras, y los reconocía, estaban los héteros, y los putos, los héteros, estaban todos, en este lado, los reconocían, porque estaban todos así, ay, padre nuestro, que no me hagas, con la Biblia, Rosario, y los ojos, que nos han dormido, toda la noche, y decía, ojalá que se hagan los dedos, chiquitos, y el otro lado, estaban los putos, todo percumbado, todo así, bien peinado, y con una rosa en la mano, esperando a los dedos, es así, o más o menos, con la ropa, que te ponía, viste, más o menos, pero ahí no es más, porque el puto, el miembro, ¿qué quiere tener? Pantalón, blanco, andá a encontrar un pantalón blanco, en el chalco, en mi época, era, donde mierda, encontraba un pantalón blanco, viste, y vos te encajabas, y ahí te reconociabas, porque si no, o eras puto, o eras getal, era, era una de las cosas, mierda, y bueno, vos agarrabas, y te buscabas, cosas, yo una tía, te consiguió en el paraguay, la extraía, y te encontraban, y te encajaba el pantalón blanco, y te mirabas así, y vos decías, ah, y encima dos talles menos, así, que te levante el pulito, hace una cosa así, por eso, claro, yo ahora no tengo nada, pero por eso, nos ponemos billetera, pero antes, yo no sabía lo que era, entonces, y vas agarrabas, y te mirabas en el espejo, y dices, pero medio puto, viste, porque algo te faltaba para arriba, y que quería yo, yo quería la camisa rosada, y andá a encontrar, sin el chalco, me había pantalón blanco, camisa rosada, en fontana, andá, nos buscábamos la camisa rosada, y que hacía el puto, camisa blanca, calcuncillo rojo, a la roca, y a la mierda, salía rosadita, descajaba, y ahí sí, era un puto completo, y ahí salía del clóset, bueno, yo salía del clóset, a la vereda, a la provincia, el saguito recorre todo, y salía, y así era una maravilla, y así era una maravilla, pero era no, ¿vieron lo que es? hasta la forma de caminar, porque nosotros nos saludábamos y caminábamos así, en mi época caminábamos así, no sé, cuanto más hetero, caminábamos así, pero como nosotros éramos muy putos, nos querían ver el cenonote, y más así, así, tú caminabas así, cuanto más abierto caminabas, más puto era, y yo caminaba así, y ahora no, ¿viste lo que es? yo veía a mis colegas, que comenzaba así, a mis colegas, caminando por la peatonea, y vos lo que es, y caminan así, y así van todos, ¿viste? caballando vidriera, toda una cosa, y parece que van así, con una espaldada de pluma, para esa labial, y con que acaban todas juntas, y van así, ¡ay! loca, 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 porque los éxicos nos pusieron, nos pusieron loca a nosotros, que lo agarramos, lo agarramos, nosotros nos lo agarramos, lo transformamos, y lo hacemos más, entonces nos hicimos locos, ya no hay más putos, ya hay putos también, y gay ya pasó, y ahora es loca, la modernidad es loca, y re loca esos, re putos, así, y cuando se encuentran dos putos, ahí en la peatonea, es un escándalo, ah, vosotros trabajáis, seguramente en Capur, porque ahí está, todas las cajeras, que nacemos en el pleno, sí, agarra, va el puto así, canta, ¡ay! loca, y luego, se agarra esa frase, y se dan dos besos, porque los dos besos, los inventamos los putos, ahora ustedes están besando, y eso es la putidez, eso es, claro, estamos haciendo como así, estamos viralizando la cosa, y así, nos damos dos besos, y dice, ¿el señor si le gustó el pendejo? Le da otro, la boca, pero sí, y se saludan, y está, y hay un escándalo, que los policías, el tráfico, todos paran, y se dan así a mirar, a mirar, viste, y encima la ropa, que llevan nosotros, para hacer, el puto metronómico, y comienza a pasar, ahí va, no, pero ellos llevan cantidad de cosas, todos los colores, y esos peinados, ¿vieron los peinados que son? Y los peinados así grandotes, todos rapados, y se levantan así, acá para arriba, más alto, cuanto más alto, más puto, ¡ay! ¡ay! y agarran el spray de la urea, y ¡shush! y ¡shush! y duro así, ¡ay! están y se miran, o si no, el clásico, se hacen el rodete, y se dejan la, la, la barba, la barba bien cuidada, viste, tipo así, como blota, es ese, ya, está pegando el pozo, está pegando el pozo, ahí no, acá, pegando, y luego, está chocho, está chocho, y entonces, se abren, la barba, y se hacen todo así, con las cosas, así, con el candadito, todo en la ropa, y el rodete, pero en mi época, no, la única que tenía permitido usar rodete, era mi abuela, nada más, y barba, porque era peluda vieja, pero no, era así, el rodito, y chavo la mierda, y no, pero en mi época, yo también usaba, el doctor, era comina, querida, me ponía así, me ponía, me ponía, así un copito, ¡oh! cuando no hacíamos el copito, era ya, el puto viajado, ya el puto viajado, de San Flamero, a Tirol, ¿viste? y era caro, un puto viajado acá, y vos te ibas, che, tú, no el pelo brillante, a casa a casa, y como puto, y yo era puto po, y se me terminaba, el doctor, porque era caro, ¿qué hacía? margarina, a la mierda, chucha, que encarjaba margarina, te hacía la narita así, no te hacía, no te salía el copito, porque te ibas haciendo margarina, viste, la mierda de vaca, pero igual, el mismo efecto, lo único que tenía que aguantarte, la mosca, y vos estabas así hermoso, una cosa, una preciosura, pero, ¿viste? no vamos, ahora no vamos a ver a todos, todos los pelos, todas las ropas, todos los colores, y los putos ahora, mira, mi congregación, ¿y qué inventamos? los chupines, ¿viste? los chupines, la moda, porque nosotros encima, nosotros somos tendencias, somos tendencias, los contagiamos a todos, y todos los que usan los putos, los vetos ahora me quieren, ¡ah! y los vetos también, los putos se pusieron a chupines, nosotros también, somos lindos, se encaja en el chupines, nos odian los heteros, porque está bien, acá los putos nos quedan bien, todos los que nos quedan, porque tenemos, tenemos un glam nosotros, que caminamos, ¿viste? y nos podemos poner aquí, te juro, un hetero poniéndote así, una cosa que le queda todo feo, toda la que le quede espadita, de una cosa así, ¿viste? horrible, eso pasó, porque un puto justo, ¿cómo fue creado? un puto estaba sentado ahí, y justo la hermana agarró, y quisiera ir al baño, y se sacó, y se sacó, porque los chupines usaban las minas antes, agarró, y miró así el chupín de la hermana, y dice, ay, me lo voy a probar, agarró, se probó el chupín rosado, el hermano no le quedaba, y así hizo así, y dijo, pero mirá como me queda la cola, y cagaban todos los putos, a chupines, y los vetos también, encima los gordos, encima el estilo barco, ¿viste? los gordos, ¿viste? no los quieren matar, porque ya está acá, y así, y chupá gordos, chupá, y las mujeres le decían, dale, vete culo, vete culo, vete culo, vete, y así, y acá, viste, ¿qué da pasa así? y acá lo doble, y ya está, estoy bien, querida, sí, caminaste, y caminan así, ¿viste? no saben, no saben, a no tener el bravo, no, no, claro, lo identifican rápido, también a los vetos lo identifican, porque ¿qué pasa? el puto que hace, cuando se agacha, hace así, se le ve todo acá, tiró abajo, se le ve todo acá, acá, ¿y qué tenemos todo? depilado, nosotros depilado, y perfumado, para siempre, por la duda, siempre listo, algo puede pasar, algo, un imprevisto, y después está depilado, y perfumado, los heteros no, se agacha, y peluja, una peridez, entonces vos te vas, la peluja va caminando, y los heteros se empiezan a agachar, los putos también, vos decís, ah, heteros putos, por los peludos, te da cuenta, y eso, ha cambiado todo, todo, y hasta los moriches, ay, qué angustia, ahora hay boliches por todos lados, y ustedes, en mi época no, ahora dicen, putolán, y una cosa así, y de colores, y ustedes, en mi época no, se podía, no, era todo así, y así todo, en secreto, un vecino, un vecino, un vecino, un puto, un puto, un puto, te iba pasando la información, donde había, en la que, porque hubo acá, en resistencia, una movida, un antro, y no se decía, boliches, era un antro, era así, un callejón, una cosa así, era, claro, y te lo iban diciendo, viste, y entonces vos sabías ya, en la noticia, donde tenías, tipo, misión imposible, bueno, y tenías que vestirte, viste, y vos te vestías, ¿cómo te vestías? pantalón blanco, camisa pasada, y si eras bien caté, caté, tenía los zapatos blancos, cuando tenías mocacines blancos, cuando tenías los mocacines blancos, era, puto real, en el mundo real, era así, eran las cosas, entonces vos, ¿qué hacías? te vestías, encima te tenías que vestir temprano, porque en mi época, y en la época de los, más de varios, están acá, si, el boliche empezaba a las 12, y terminaba a las 3, 4 de la mañana, a las 4, pero, ya era peligrosísimo, a las 3 de la mañana terminaba, entonces, que todo vivió en Montana, puto pobre, agarraba la margarina, la margarina, me ponía todo, salía, ¿a qué hora? 6 de la tarde, caminando venía, entonces, desde Montana venía caminando así, pero, ¿qué pasa? salía a las 6 de la tarde, en Fontana, vestido blanco, patrón blanco, camisa rosada, me ponía la cuchilla, es una cosa, te juro, me iban a violar, me violaba mejor, pero no, claro, iban a matar, entonces, que hacía el gusto, agarrar, se arreglaba, a la avenida, se ponía el sobretodo, el viejo, todo el metal, el sobretodo, con todos los cosas, con todos los botones, y me vio que me decía, y vos vas a salir así, y no tenés calor, lo que pasa es que a la noche refresca bien, y vos salías, vos salías así, a las 6 de la tarde, por Fontana, y venías caminando para las 25 de mayo, y cuando llegaba más o menos a la nochecita, llegábamos ahí a las zonas de Inigue, ¿recuerdan? llegábamos a las zonas de Inigue, y dábamos vuelta, ¿a dónde es mierda, la dirección esta? porque se borró, qué sé yo dónde, y vos seguías así, ¿y cómo encontrábamos la dirección? porque seguíamos el rastro de purpurina, y vos te ibas, y ibas así, un pasillo siempre, un pasillo húmedo, oscuro, sin revocar, así, ¡ah! el casaco erizo, ¡allá! hasta la puerta de tu boliche, y vos entraba ahí, encima todo camuflado, que no me vean, y vos entraba, entraba acá, y encima me iba una puerta toda arbinada, y había clave, tenía una clave, una letra, así nomás, entonces vos agarrás, golpeaba, ¡toc, toc, 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 toc! y del otro lado, te decía una de las claves, que tenías que contestar vos, ¡Arranjo leche! ¡Me quiero casar! entraba, y era, ¡ah! estaba sonando Gloria y Aleino, ¡rua, rua, rua! como 20 veces, porque era el único disco que había, ¡rua, rua! y vos, que sacabas el sobre todo, y eras, ¡ah! un pavo real, o sea, ¡shhh! su fluma, y eras así, esa así, estabas libre, una libertad, una cosa así, y empezabas a bailar, y vos te ibas a la barra, y te pedías un, un ginebre, un ocho hermano, porque era esa, porque se probaba, y esa era, eso eran los tragos, y te pedías, algo así, y se bailaba, porque en mi época, se bailaba, porque las canciones, la música, eran con letras, y todos tenían coreografía, ¿sí? ¿ustedes acuerdan qué? y vos estabas tomando, y te tocaba al chayán, que a todos los puntos, ¿no gusta? ahí está, ese, y empezaba, ¡ah! y dejaba toda la mierda, y te ibas, y estábamos todos los puntos así, y hacíamos así, todo coreografía, mierda, y algunos con los tragos así, y estábamos, pero todos iguales, todos iguales, si vos no te sabías las coreografías, te echaban a la mierda por esto, a la mierda, no se sabe, ¡rayala! te echaban a la mierda por esto, pero, y ahora no, ahora cambió todo, ahora es por todos lados, acá en Residencia no hay, pero en Corrientes, hay dos putolandias, hay dos, hay dos que ahí nos vamos nosotros, yo también voy, vamos todos los putos, vamos todos los putos, todos los pobres, y te llamaste la charco corriente, porque ahí nos ponía, estamos ahí, usted tiene que ir a ver, en la fac, ya te cursuramos todos, ¡ay! con la tarjebus, ¡ay! 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 y este que va y se sienta a tomar tereré, y nos ve a nosotros, porque ya estamos, estamos haciendo show, y llega el colectivo, y nos subimos, ¡ay! y empieza el show, y estamos abajo, ¡ay! y ahí estamos todos los putos pobres, claro, y parece que Prisida, la reina del deserto, colectivo, cruza el puente, llegamos al puerto, bajamos, bajan todos los putos, bajamos todos, a caminar, porque ¿dónde queda el boliche? En Parque Mitre, ningún puto tiene plata para remir, ¡no! ¡vamos caminando! y nos vamos para la avenida, parece una procesión, ahí está, y sí, pero, eso sí, sin virgen, ahí no hay ninguna virgen, y nos vamos todos, ¡ay! 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 Llegamos, ¿verdad? y al parque, hay una oscuridad, hay una porquería, que es que, esto lo que les estoy contando, es verdad, es que es una experiencia, una aventura patática, claro, la tienen que hacer, entonces, llego al, llegamos, y hay un galpón, así, ¿viste?, que dice, la clínica, así se abre, y le pregunto, ¿por qué se llama la clínica? lo que pasa es que los enfermos están adentro, ¿viste? y está, esto es verdad, la clínica, la comisaría, y el, como se llama, la morgue, así está, en ese orden, claro, un punto joven, este chiquitito, ve así pasar su vida, así la clínica, la comisaría, re traumático, pero bueno, entonces, entras vos ahí, y pagás, y vos, si esto es el boliche ahora, y abren así, te reciben toda otra vez, mis cuatro dientes, y entras, y ahora, y está todo, punchi, 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 todos con un trago en la mano, ¿no? Sos puto, ahí, si no, sos puto bueno, si no tenés un trago, aunque sea un seminario, así que es vodka, ¿viste? Sí, compras una seminaria, se reparte, es vodka, dos a la noche, y está punchi, punchi, y yo, y nos sacamos, los puntos viejos, nos sacamos sobre todo, estábamos, claro, y esa música, y no entendemos, porque estamos en otra cosa, y decimos, por favor, el de jockey, DJ, por, claro, ponme un disco de Rafael Acarra, o algo así, para identificarlo, claro, Gloria Gay, Gloria Gay, y estamos, y no entendemos nada, encima, como los vete, nos dice que, los boliches gay, son más lindos, más simpáticos, se divierten, y están todos ahí, claro, encima, como se visten iguales, como nos copiaron todos, no se identifican nada, viste, y decís, y no hay nadie de nuestra congregación, acá en el punto, lo que se o, y bueno, buscan alguien de camisa rosada, viste, también, y no hay nadie, no hay nadie de camisa rosada, viste, y vos, ahí están todos, así son los boliches de ahora, y hay otro, que está en la clínica, está el otro que se llama Castillo, ah, ese más caro, es un boliche, que sí, ahí van, ahí van todos, en la habilidad, vos tomés, vos tomés, vos tomés, de toda la moto, bicicleta, 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 sí, ahí van todos movilizados, y en Castillo, y yo le pregunté, ¿por qué le dicen Castillo? Porque las princesas están adentro, y ahí ves cada princesa musculosa, barbuda, que entra, y está así, y me, no, la princesita, es una belleza, es una belleza, y tanto igual, todo punchi, punchi, y no entendemos nada, es una cosa así, que nos sentimos, los putos viejos, no, 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 ubicamos a esa realidad, pero bueno, pero, todo bien, todo está lindo, se renovó todo, digamos la mentalidad, toda la sociedad nos acepta, es más, el gobierno pasado, nos dio José Manuel, nos dio el matrimonio igualitario, ¿viste? Que creían que, la presidenta creía que todo el mundo iba a hacer cola para casarse, no hubo nadie, somos putos pero no boludos, ¿viste? No se casan a nadie, pero, entonces, todo bien, todo ahora, los padres te aceptan, todos mis pedas, mi cabra, están chochos, ¿viste? ahora, y más ahora, ¿viste? que el finado, el finado Ford, dijo que era puto, ¡ah! cuando dijo, Ricardo Ford que era puto, a un nivel, ahora tiene un puto en la casa, ¡ah! Sos el madre, sos la familia más del barrio, ¿viste? Es más, yo le encontré a mi viejo discutiendo con el vecino de enfrente, que tiene un putito más puto, ¿viste? Y dije, ¡claro! Tiene la vereda, y mi viejo dice, ¿vos sabés el puto que tengo en casa? ¡ah! Yo tengo un re conter, re puto, lo ven a buscar todo el tiempo los tipos, una cosa así, y se van diciendo cosas como chifera, que están hablando de un auto de alta gama, lo estoy discutiendo, a ver quién tiene más, pero, eso es así la realidad ahora, los papás de casetas, todo, lindo mi viejo, que se fue, y vos se llama, mirá, a la movilización que hacemos, todos los adultos gay, y después le dice así, viva los putos, somos putos, así vestidos, viva los putos, viva, y mi vieja también atrás, viva los putos, viva, viva, todo, todo está bien, hasta que le decís, papá, esta noche viene a comer a mi novio, ¡ah! ¡ting! Hacen todo, a la mierda, ¿por qué? Claro, bueno, quería tener que ser nervioso, porque él tenía todavía esperanza, que haya una pastilla, espalda, vacuna, que lo pude, ¿viste? Y bueno, yo lo miraba, y se le nací los ojos, se le hacía, pobrecito, la cabecita también, que yo soy, tú todavía no imagínate, él en su época, él es mi nuena, es mi yerno, ¿y qué carajo es? Y mi vieja, y tu novio, tu novio, no le salía la palabra, tu macho, y bueno, no sé, y bueno, hijo, ¿qué hacemos? Y bueno, mamá, hay que preparar la casa, y bueno, y bueno, ahí estoy nerviosa, ahí estoy mi vieja, y dice, bueno, está bien, Emilio, haces un asado, vaya, para los putos, no hacemos asado, claro, vos sabés que no hacemos amigos de las tortas, porque las tortas sí saben hacer asado, ¿viste? Porque ahora sí se les veana, y ustedes en mi época eran tortas, tortas, tortilleras, tortitas, 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 de maqueta, todo, era así, claro, está bien les veana, y estuvo gay también, y bueno, y estoy bueno, yo voy a hacer asado, qué sé yo, ¿dejás, ¿qué hago? y se va mi viejo y mi vieja, y bueno, empezaron a sacar, limpiar, cortaron el pasto, todo, ¿viste cómo hacen la preparativa para Navidad? Así prepararon, sacaron toda la vajilla cachada, pusieron todo el año nuevo, mantén nuevo de Navidad, con todo, con la gimnada, la venta que tiene los manténes rojos con blanco, todo, todo de Navidad, pusieron todo, limpiaron todo, mi vieja se paró en el bloqueo, todo, estamos todo ahí, y toca, y ¿cómo se llama? Roberto, por lo digo, porque todos los putos se llaman Roberto, ¿viste? ¿cómo viste? una peluquería, Roberto o Rubén, claro, por lo digo, o tienen peluquería, o trabajan en un call center, ¿eh? Así es, te juro, entonces, te juro, y todos mis novios se llaman Roberto, porra, y bueno, y bueno, yo lo voy a, yo voy a hacer asado, y bueno, y estábamos todos ahí, yo me estaba perfumando, y encima yo invité, a cinco, seis locas viejas, ¿viste? para que me hagan a la guanta, ¿viste? porque estaban ahí con los cuatro, me ponían nervios, y los primeros que llegaron fueron a la loca, ¡ay, ay, ay, ay! ¿qué es lo que esto es? No, yo he venido un macho, ch, 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 y el viejo así con el asado, ch, 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 y así, me dice, bueno, ¿qué habéis hecho esto? y se muere, y se muere, y se muere, y se muere, y agarra, y hasta que, tin, ton, sonó, ¿viste? la entrada, el timbre, y me dijo, yo voy a atender, y le digo, no, yo, y parece que cuando le dije que tenía novio, más que, que lo quitéle a él, no sé qué pasó, no, macho, se volvió, así, una cosa, y agarró y dejaron mi corachay, el cuchillo así, bien vestido para la ocasión, short de boca, zapata, que hojota, despeinado así, todos los camisos, que estaba después, y con el delatado así, no más, todo transpirado, todo engrasado así, yo voy a atender, y se va a hecho atender, y llega a la puerta, abre así, vos sos Roberto, ¡sí! y entra, y él quiere, Roberto a mi novia, y quedarle dos veces, y dice, ¡no! no dice no, pero va a ser así, y quedan ahí, y les pasa la mano, porque no pasamos la mano, nos agarramos, y les pasa, y la otra, se esblaba, porque sí, yo le agarro, y le agarro la mano, y yo siempre, estoy yo, y la otra, y la otra, y le agarramos fuerte, y la otra, que le salían las lágrimas, pobrecita, y mi vieja, ¡ay, mirá, está llorando de emoción, está llorando de emoción! Bueno, a la mesa, y todos los otros putos, se pusieron todos, acá mi vieja, se puso en la cabecera, a mí me puso a la derecha, a la izquierda, estábamos todos ahí, y bueno, trajo los chorizos, las otras, las otras, me agarramos a un calcio de chorizo, cortaban, cortaban así, todos comían, todos comían, todos amiguitos, todos amiguitos, bueno, estábamos comiendo, y él, se hizo un silencio, ¿viste? Y yo decía, ay, y ahora, y claro, el que tiene que romper el hielo, era mi viejo, a ver qué hace, y lo miraba a mi novio, y le decía, yo pensaba, pobrecito, también mi viejo, de otra mentalidad, otra época, ¿qué estará pensando? se está preguntando, o a este le pregunto, de qué cuadro es, o qué lindo le queda, el maquillaje, que tiene puesto, y una cosa así, hasta que bueno, una loca, agarra y estira, ahorita la mierda, una Coca-Cola, ay, alegría, 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 hacen así, nos ponen a todos, ahí se rompió el hielo, y nos empezamos a reír todos, mi viejo agarra una copa de vino, la abraza, Roberto, reí Roberto, tomó un poquito, no, no, tomá, tomá, él va a ser, uno va a desistir, hasta el último momento, que sea un macho, y agarramos, y dice, no, no perdí un hijo, gané otro, y así, bueno, y ahí terminamos la comida, todo ahí, mi vieja trajo unos cafecitos, que no canta de cafecitos, y sacamos una conclusión con los putos viejos que hay, porque puto, va a haber siempre, pero puto, puto, eran de antes, un poquito de abrazo.